Música Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor Hoy en la cocina, buenos días Buenos días queridos amigos, llegó diciembre, llegó el mes más lindo para compartir con nuestra familia Mes de navidad, esta fiesta tan bonita del nacimiento de Jesús Para todos quienes disfrutamos de esta fecha hermosa, pues este mes está dedicado a ustedes Para que aprendan a hacer recetas navideñas, para compartir con su familia en estas fechas tan importantes, tan especiales Ustedes dirán, ¿por qué tan temprano? Pues acostumbramos a hacer cenas navideñas desde muy temprano Para luego poder dedicar ese tiempo especial a nuestra familia, a nuestros seres queridos Entonces vamos a elaborar hoy un delicioso arroz navideño, que ustedes podrán hacerlo en cualquier momento del año Pero en especial en navidad se acostumbra a consumir Pues vaya, tome papel y lápiz para que tengan donde apuntar esta receta Y no se pierda de ningún detalle, ya que esta receta es, además de ser muy deliciosa Pues les voy a dar muchas alternativas para que ustedes logren hacer diferentes tipos de arroces navideños Con la misma base que les voy a dar el día de hoy Ya teniendo donde anotar, pues les voy a dar detalle a detalle los ingredientes Tengo por aquí algo de cebolla que voy a utilizar para un refrito con algo de aceite y sal Tengo tocino que también va a ser la base de sabor de mi receta Tengo algo de mostaza, por supuesto arroz blanco, muy mal Y caldo de ave, tengo acá caldo de ave ya elaborado Y también tengo un bouquet carne ¿Qué es un bouquet carne? Pues es un ramillete de hierbas aromáticas ¿Qué hierbas? Las que ustedes quieran Normalmente tomillo, perejil, puede ser también orégano fresco O también puede ser cualquier otra hierba aromática, romero si esto quieren para su receta Ustedes escogen qué hierbas van a utilizar Además tenemos el toque crujiente y toque especial navideño Que le voy a otorgar este momento al arroz Que van a ser un poco de nueces, almendras, pasas Y también algo de arroz salvaje Que si ustedes no lo conocían, pues ahora se los voy a presentar Algo de hojas verdes también para decorar Y tener ese toque navideño especial para compartir con su familia Voy a empezar a elaborar la receta Y para esto voy a calentar primero la olla Y ustedes si se fijaron lo hermoso que está este lugar Tan decorado, tan hermoso, pues eso es gracias a Lujo y Confort Muchas gracias a Clarita Chiriboga por habernos ayudado con la decoración La Casa de Lujo y Confort está ubicada en la Guayna Capa 428 Entre la Mar y San Gurima Qué bonita esta decoración navideña Que nosotros podemos disfrutar durante todo este mes Pues muchas gracias Clarita por este servicio tan bonito y tan dedicado de su parte Pues bien, voy entonces a empezar a cortar la cebolla en bruno Recuerden que puede estar un corte muy pequeño Ya que es para mi refrito Entonces voy a marcar Rápidamente, nada más unas líneas En la parte superior Y ya saben, ¿no? En la parte inferior también Para lograr los cuadritos Eso es Y ahí empiezo A picar Muy finito Lo más finito que puedan Para evitar repicar la cebolla Y listo Lo voy a utilizar mucho hoy Creo que voy a hacer una pequeña cantidad Todo va a depender de cuánto ustedes hagan Por cada taza de arroz Aproximadamente una cucharadita Una cucharadita y media de cebolla Es suficiente Tengo por ahí ya caliente mi olla Lo que voy a hacer es agregar aceite Abundante aceite ¿Por qué? Porque no quiero que el arroz se pegue Entonces voy a agregar bastante aceite Dependiendo también de la cantidad Aproximadamente Unas Dos a tres cucharadas de aceite Por taza de arroz Si recuerden Igual una cucharadita Una cucharadita y media De cebolla Y aproximadamente Dos cucharadas A tres cucharadas De aceite Voy a utilizar el gato de tocino También Que voy a picar Antes de Colocar en el refrito Las dos cosas Voy a cortar unos cuadros Que yo sí quiero que se aprecien Luego en el arroz Entonces no voy a cortarlos Muy pequeños Para que no se pierdan No se me hagan puré Porque voy a agregarles Desde este momento O sea desde el inicio De la preparación Voy ahí Nada más unos cuadros Y empiezo a realizar Mi refrito Agregó la cebolla A mi aceite Y voy A remover Voy a citronar Primero la cebolla Recuerden Que era citronar Pues era Esperar hasta que La cebolla Se vuelva Transparente Pues vamos a ir A citronar La cebolla Voy a colocar El tocino Recuerden Que no Se vaya a dorar La cebolla Entonces Tengo mucho cuidado Ahí con la temperatura El tocino También me va a otorgar Grasa Pero también me va a otorgar Ese sabor Ahumado Listo Perfecto Bueno Yo quiero Que ustedes Sepan Que si quieren Pequeños Electrodomésticos Pues Electrolux Tiene Pequeños Electrodomésticos Con un diseño Innovador Y excelente rendimiento Si usted quiere preparar Pues esas recetas especiales Con su familia Electrolux Les brinda Esa oportunidad De tener Esos pequeños Electrodomésticos Especiales Para utilizar En su hogar En su hogar Voy Con algo De mostaza Y sigo elaborando Este refrito Y entre tanto Voy a lavar el arroz Hasta que se vaya Todo el almidón Para agregarlo aquí Regreso enseguida Del corte comercial La Navidad De nuevo Bueno estamos de regreso Preparando este delicioso arroz Navideño Y tengo miren acá ya Mi refrito Lo que he hecho es Nada más Agregar la mostaza Al final ¿Verdad? Entonces En este punto Voy a agregar también Algo de sal Porque el arroz Debe absorber La sal Al momento De su cocción Y no puede faltar Entonces Ahí Lo que voy a hacer Es lavar el arroz Recuerden Lavarlo Hasta perder Todo el almidón Yo tengo por acá Un cernidor Para que sea más fácil Y lo que van a hacer Es lavarlo Ustedes se van a dar cuenta Que va a soltar Algo de agua blanca Fíjense Aquí Que suelta Todavía almidón Pues lo que yo voy a hacer Es Lavar Hasta que ya no salga Esa agua de color blanco ¿Por qué razón? Cuando yo dejo el almidón Pues el arroz Se apelmaza Se hace una sola masa Y además de apelmazarse Pues también Tiene un sabor No muy agradable Porque tiene como Un exceso de almidón Y nosotros queremos Ese arroz Cocinado Pero graneadito Que tenga Buena calidad Entonces Sigo lavando Y bueno Este arroz navideño Que estamos haciendo hoy Por supuesto Que también pueden hacerlo Con diferentes tipos De embutidos Y carnes Y Julio César Nos va a decir En donde podemos comprar Tengo algo especial Que decirles Embutidos Piggies Alimentos de confianza Visite el delicato Piggies En avenida 10 de Agosto Y Francisco Moscoso Esquina O en avenida La Castellana Y Segovia Sector Aeropuerto En Cuenca Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por esa recomendación Así es que ya saben A comprar En Piggies Embutidos Y a colocar También en este arroz Aparte del tocino Pues algo de salchicha Chorizo Pues pueden colocarlo Yo tengo entonces Mi arroz acá Ya lavado Lo que voy a hacer Es colocar En mi refrito Para darle La base de sabor Al arroz Lo voy a revolver Muy bien Para poder Lograr Que se selle El arroz Que no suelte Demasiado almidón Nada más Cuando ustedes Vayan a hacer risotto Lo que quieren es Que suelte El almidón Que se vuelva Pues muy Cremoso En este caso No Así es que yo Sello Un poco Mis granos de arroz Y lo que voy a hacer En este punto Es agregar Ya el caldo De cocción Coloco el caldo ¿Qué cantidad Van a colocar? Pues miren Para una olla regular Ustedes van a medir Así Van a bajar Todo el arroz Y aproximadamente Un centímetro De distancia Del arroz Deberá estar El caldo Entonces bajen Todo el arroz Ahí Y voy a agregar Un poquito más Un centímetro Más arriba Del nivel Del arroz Y lo que voy a hacer Ahora es Bajar el fuego Y taparlo Y cocinar Aproximadamente 40 minutos Si es que ustedes Hacen menos cantidad Como yo estoy haciendo Ahora Pues nada más 20 minutos Está bien Entonces va a depender Más o menos De cuántas tazas De arroz Tengamos Aproximadamente Por cada taza De 10 a 15 minutos Es tiempo suficiente Para que su arroz Este cocido Este listo Este graneado Si es que necesitan Un poco más de líquido Porque quizás Ese arroz No absorbió La cantidad De líquido suficiente Pues ustedes Pueden aumentar Líquido después Sin ningún problema Para lograr Que se cocine En su totalidad Aparte de esto Acá que voy a dejar Que se cocine Yo voy a tostar Mis nueces Almendras Y el arroz salvaje Por separado Que este es Del arroz salvaje Que particularidad Tiene Si es que ustedes Lo fríen Se revienta Explota un poquito Y da una sensación Bastante crocante Y un sabor Como ahumado Especiado A mi receta En este caso De arroz Voy por acá A tostar primero Las almendras Voy a tostar Todo por separado Porque cada una De estas semillas De fruto seco Se toesta En diferente tiempo Entonces yo no quiero Que la una Quede poco tostada O las otras Queden quemadas Entonces voy a tostarlas Por separado El primer objetivo En este caso Puntual De las almendras Es eliminar El exceso De líquido Que tienen las almendras Entonces Voy a ir Despacio Volteando Para luego Lograr Dorar Perfecto Listo Miren yo ahí Voy a ir dando calor Primero Primero para que se vaya Como secando El fruto seco Y después Pues voy a empezar Ya a dorarlo Tengo por acá Otra sartén En la que voy a tostar Mis nueces Entonces voy a ir Controlando ahí Los tiempos Porque aparte Yo no quiero Colocar directamente En el arroz Porque lo que va a suceder Es que se van A humectar Y en lugar de dar Crocancia A mi preparación Simplemente va a ser Como un Tropiezo De algo más duro Y no va a ser Va a cumplir Con el objetivo Que queremos ahora Voy a colocar Las nueces A tostar Y mientras tanto Quiero que Julio César Nos ayude Con una recomendación Importante Un consejo Para todos ustedes Austrolimpio Empresa dedicada A la limpieza Y mantenimiento Integral De edificaciones Tales como Edificios Casas Oficinas Bancos Hospitales Hoteles Colegios Naves industriales Y mucho más Que cuenta Con una experiencia De 7 años De servicio En la ciudad De Cuenca Muchas gracias Julio César Por esa recomendación Miren acá Ya está empezando A dorarse Ligeramente Las almendras Y lo que vamos a hacer Es seguir Volteando Para que esto se dore De manera Uniforme Listo Yo voy a seguir Aquí dando vuelta Para que todo se dore De manera uniforme Pero si usted se perdió De algún detalle Este momento Vaya y tome papel y lápiz Para que anote Los ingredientes Arroz con semillas De frutos secos Ingredientes 4 cucharadas de aceite 2 cucharadas De cebolla picada 6 láminas De tocino Mostaza Y sal al gusto 3 tazas De arroz blanco 6 tazas De caldo de ave Un bouquet garni Un cuarto De taza De arroz salvaje Un cuarto De taza De nueces Un cuarto De taza De almendras Fileteadas Y un cuarto De taza De pasas Y estamos aquí Ya de regreso Con este arroz Casi listo Y yo quiero Darles un consejo Cuando se trata De azúcar Cuando ustedes quieran Consumir pues La mejor azúcar Del país Pues por supuesto La compañía azucarera Valdés Por más de 130 años Es la mejor calidad Es la mejor calidad En azúcar Es un dulce milagro Por supuesto Dulce Ecuador Muchas gracias Azúcar Valdés Siempre nos da Sus productos De excelente calidad Y por supuesto Deliciosos Para poder realizar Sus mejores platos Compañía azucarera Valdés Por más de 130 años En calidad De azúcar Muy bien Entonces tenemos ya Este arroz Casi listo Preparado Si miran ustedes acá Ya está esponjoso Y lo que yo voy a hacer Este momento Es agregar El bouquet ¿Cuánto tiempo Yo coloco este bouquet? Pues nada más Cinco minutos Tengo un hilo ahí salido Para poder luego Retirarlo con facilidad Y yo voy a tapar ¿Por qué solamente Cinco minutos del bouquet? Pues porque solamente Quiero que me dé un perfume A las hierbas aromáticas No quiero que Tenga como que mucho sabor O mucho aroma Sino solamente un leve perfume Recuerden que yo tenía por acá Mis almendras Y mis nueces Que he tostado También cuánto tiempo Nada más Cinco minutos Tiempo suficiente Para tostar Las almendras Y las nueces Y también tengo por aquí El arroz salvaje Que recuerden que yo lo voy A freír Entonces voy a colocar Algo de aceite En mi sartén Y tengan cuidado Porque el arroz salvaje Salta un poco Porque revienta un poco Entonces Voy a colocarlo Y luego voy a taparlo Para evitar que vaya A mi cara O me lastime Entonces ahí Voy a colocar el arroz salvaje Y voy a empezar A mover Para que vaya tomando calor Cuando empiece A reventar Pues yo lo tapo Y dejo que Se vuelva crujiente Como normalmente Es de este arroz Es delicioso Tiene un toque Realmente especial Como ahumadito Un sabor Especiado Delicioso Ahora ustedes También podrían cocinar Este arroz También podrían colocarlo Con el arroz blanco Pero nada más No van a tener La sensación Esta de crocancia Si no van A sentir Igual que un arroz Normal Se va a inflar Y va a ser suave Va a tener Sí ese toque especial De sabor Pero ya no Va a estar crocante Si escuchan Como ya empieza A reventar Y va a saltar Entonces yo voy a colocar Una tapa Para que no salte Y no voy a dejar De meser Para que No se queme Entonces voy ahí Unos minutitos Nada más Y sigo moviendo Y dejo que se reviente Siempre con una tapa Para que tengan Mucho cuidado Que no se vayan A quemar Miren como ya Se va reventando Se van inflando Han comido Esos como Como arroz Reventado Como arroz crocante Pues es similar ¿No? Es freír el arroz Pues para que Tenga esa crocancia Especial Este arroz salvaje Nada más Igual unos minutos Para que esto reviente Y apagamos Miren como tenemos ahí Si le dejan Mucho tiempo Lo que va a ocasionar Es que quizá Este arroz Salvaje Se queme Ya es negro De por sí Y más bien Cuando revienta Se vuelve Ligeramente claro Si un color marrón Miren como está Si ven como aumentó Cuando reventó Pues así es como yo quiero Para que sea suave Y masticable Entonces Voy a este momento Voy a sacar ya Mi bouquet Harlo por acá Hasta el perfume Que yo quiero Suficiente para el arroz En este caso Y lo que voy a hacer Es mezclar ligeramente Yo tengo acá El arroz salvaje Voy a colocarlo Acá Y también aporto Con algo de grasa Que necesita El arroz Al final Para estar Humectado Listo Ustedes vieron que hoy Yo estoy arreglada Que estoy linda Estoy bien maquillada Y bien peinada Pues por supuesto Eso es gracias a Esbet Nadia Muchas gracias por el servicio Que ustedes me dan Todos los días ¿Dónde está ubicado Esbet Nadia? Pues en el redondel Del estadio Usted puede visitarlo Todos los días Ellos nos dan Un servicio Espectacular Desde muy temprano En la mañana Ellos están listos Para servirnos Así es que Vaya usted A Esbet Nadia No se pierda La oportunidad De verse bien Voy a colocar también Almendras Nueces Y Pazas Tome papel y lápiz Para que no se pierda Ningún detalle De esta receta Y vuelvo enseguida Del corte comercial Arroz con semillas De frutos secos Ingredientes 4 cucharadas de aceite 2 cucharadas de cebolla picada 6 láminas de tocino Mostaza y sal al gusto 3 tazas de arroz blanco 6 tazas de caldo de ave 1 buquet garni 1 cuarto de taza de arroz salvaje 1 cuarto de taza de nueces 1 cuarto de taza de almendras fileteadas Y 1 cuarto de taza de pasas Estamos listos ya con este delicioso arroz navideño Recuerden que lo que hicimos acá Es nada más mezclar con los frutos Con las semillas de frutos secos Y las pasas al final Recuerden que nunca antes Para que no se humecten Y nos de ese toque crocante Que nosotros queremos En el arroz de frutos secos Yo les dije al principio Que ustedes iban a recibir Pues una base para cualquier tipo de arroz ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden poner cualquier vegetal En la base de refrito Pueden poner pimientos Pueden poner zanahorias Cebollas coloradas también Para que lo de otro sabor Pueden poner embutidos Diferentes carnes Y pues para navidad También podrían poner aquí Duraznos deshidratados Manzanas deshidratadas Y va muy bien Siempre al final Cuando el arroz ya está cocinado Si usted se perdió algún detalle de esta receta Pues puede mirarnos en nuestra página web www.telerama.es Y también escribirnos sus comentarios De redes sociales En twitter Arroba Hoy Cocina Y en facebook Hoy en la cocina Perfecto Estoy ya lista para este montaje De este arroz delicioso Recuerden que este arroz sirve para acompañar Cualquier comida En navidad Sobre todo que acostumbramos Comer estos arroces Tan llenos De cosas De sorpresas ¿Verdad? Vamos ahí un poco más Voy a ponerlo a manera de bandeja Para que Ustedes compartan este arroz Con sus seres queridos Recuerden que En navidad Pues siempre nos suelen pasar La bandeja de arroz Para que nosotros nos coloquemos La cantidad Que queramos Porque siempre acompaña pues El pavo Las carnes diferentes Que rica que es la navidad Que delicioso que se come Y que lindo que se disfruta En familia Perfecto Yo tengo ahí una cantidad suficiente De arroz Para este plato Le colocan unas hojitas verdes Para que tenga ese toque especial De color Importante Siempre Recuerden que este montaje Es en grande Pues para Compartir con la familia Listo Perfecto Espero que les haya gustado La receta De hoy La primera de navidad Que preparamos Para compartir Con todos ustedes Ya vayan anotando Todas Para que no se pierdan De ninguna Y tengan lista Su cena de navidad Espero que les haya gustado Pues Y nos vemos mañana Gracias Feliz navidad Feliz navidad Seguro que han aprendido A preparar Este delicioso plato Los esperamos nuevamente A las 10 de la mañana En Hoy en Laco